Muy buenas, hoy estamos en un vídeo de ReballFit de ¿cuál es este deporte en 3 minutos? Aquí resumimos deportes de fuerza, deportes minoritarios relacionados o que tengan algo de relación con la temática del canal que es el fitness. En este caso toca hablar del powerlifting. ¿Qué es el powerlifting? El powerlifting es un deporte de fuerza máxima absoluta, donde gana el que levanta más en el conjunto de los 3 ejercicios que tiene el powerlifting y los 3 ejercicios que se realizan en la competición, los cuales son sentadilla, press de banca y peso muerto, en este orden. Es decir, la persona que gana es la que levanta más en ese conjunto. Dentro de quien gana tenemos categorías, tenemos masculino y tenemos femenino. Dentro de masculino hay diferentes categorías de peso corporal y dentro de femenino también hay diferentes categorías de peso corporal. Aparte también están las categorías absolutas y están aparte de las propias competiciones los récords históricos entre todas las competiciones y demás y los rankings tanto internacionales como nacionales y demás. Muy resumidamente, en cuanto a normativa, tenemos el powerlifting equipado y el powerlifting sin equipar. El powerlifting equipado te deja utilizar cosas como vendas, cosas como chalecos de fuerza, que digamos que te ayudan bastante más a poder levantar más peso. En cambio, el powerlifting no equipado te deja utilizar ciertos accesorios como cinturón, como uñequeras o rodilleras, pero por ejemplo no podrías utilizar straps o no podrías utilizar lo que vendría siendo vendas que digamos en principio te ayudan un poco más. Aparte de eso hay muchas más normativas que también varían en función de la federación. En la federación tienes las normativas oficiales que hay principalmente, que bueno, sobre todo sí que es verdad que en general en powerlifting la técnica es bastante importante y tienes que cumplir una técnica bastante estricta si quieres que te den esa repetición y ese peso levantado por válido. Por lo tanto, no es lo que levantes al gimnasio lo que vas a levantar en powerlifting, a no ser que el gimnasio tenés con las mismas normas. Aparte de eso, también hay diferentes federaciones. Tenemos federaciones como AEP, tenemos federaciones como WRPF y muchas otras. Hay federaciones tanto nacionales como internacionales. Algunas tienen controles, otras no hacen controles y las personas deciden dónde apuntarse o apuntarse en ambas o en función como les vaya mejor. El estilo de entrenar en powerlifting no es como la gente piensa. Hay mucha gente que piensa que los powerlifting entrenan solo haciendo los tres ejercicios del powerlifting. Que sí, es verdad que entrenan de forma bastante específica respecto a estos ejercicios, pero hacen muchas más cosas que les van a ayudar al final a también ser más fuerte en estos tres ejercicios, como ganar masa muscular, entrenar en otros rangos de recorrido, entrenar otros ejercicios. Igual que un futbolista también entrena fuerza, también entrena equilibrio, aunque luego lo que haga es diferente. Es decir, básicamente que va a entrenar un powerlifting muy diferente que respecto a cómo va a competir, tanto de rangos de repeticiones, tipos de ejercicios, material, etc. Simplemente tendrá que tener en cuenta que todo lo que haga tiene que ir con el objetivo principal, que será el ser más fuerte en estos tres ejercicios por A o por B. En cuanto a ventajas y desventajas, es muy relativo y muy subjetivo, pero bueno, podríamos decir que de ventajas tenemos el que es un tipo de entrenamiento muy eficiente, porque te haces más fuerte y a la vez ganas músculo. También es bastante, entre comillas, funcional a nivel de que activas toda la masa muscular, activas también estabilizadores y demás. Pero por otro lado, pues también de desventaja puede ser que son entrenamientos que suelen tener bastante tiempo de descanso, que pueden llegar a ser aburridos si no te gusta ese tipo de entrenamiento, sobre todo cuando se van haciendo entrenamientos más específicos de powerlifting. Incluso, pues pueden ser un poco lesivo, por qué no decirlo, cuando se lleva el rendimiento al máximo nivel, pero eso pasa en todos los deportes. Cuando el rendimiento es la prioridad, la salud se puede ver afectada por lógica. Y poco más a comentar, tienes varios sportlifters, por si los quieres ver, famosos en España. Tenemos Jorge Pérez Córdoba, que es una categoría de menos peso corporal. Tenemos Víctor Vázquez, que está en la categoría de un poco más de peso. Luego, de absoluto, por ejemplo, que haya internacional bastante bueno, tenemos a Rubén Rico. Tenemos a una chica que se llama, por ejemplo, Amira, por parte de femenino. Tenemos también a Maya Da Silva, que también me suena de que es una categoría de menos peso corporal, pero también está muy fuerte de forma relativa. Y bueno, al final, hay muchos malos atletas, tanto de España como de fútbol a España. Están muy fuertes, tanto chicas como chicos. Y bueno, podéis ver un montón si ponéis sportlifters y demás. Así que bueno, decid si os ha gustado este deporte, si lo habéis practicado, si lo queréis practicar, qué es lo que os ha llevado este vídeo, tenéis más vídeos en el canal y un like si te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!